Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, va, despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, va, sabrosito, vamos a bailar. Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, lo quiero probar, dios evitana, la van a envidiar, baila como diosa, si no votas. Subalo, 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 vamos a bailar. Para bailar, para bailar, para bailar, cha 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 cha, para bailar. Muévete pa' acá, para bailar, cha 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 cha, para bailar. Rumba pa' gozar, para bailar. ¡Apriega! La noche comenzando, y el wiki calentando. Esta música sabrosa que me llama, esta música sabrosa que me prende. La noche comenzando, subalo, 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 mamá bailar. Rumba pa' gozar, cha 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 cha